Ante estudiantes y directivos de la UNAD y la UDES, el gobernador Luis Alberto Monsalvo presentó el convenio suscrito con el CDT Ganadero para mejorar los atos en el Cesar a través de la práctica de pruebas de fertilidad en toros. Hoy estamos socializando una buena noticia y es la continuidad de los proyectos relacionados con el CDT Ganadería. Este es uno de los renglones importantes para la productividad de nuestro departamento y hoy lo que estamos adelantando es una iniciativa que nos permite identificar la infertilidad en reproductores. Este es un proyecto que venimos ejecutando en una cuarta fase y lo que nos permite es evitar las pérdidas que son bastante importantes en el sector porque tenemos toros infértiles, entonces se hablan de 3.500 toros infértiles y que eso podría generar pérdidas como por 30.000 millones de pesos al año. Por lo regular siempre se le echan las culpas de los problemas de fertilidad a las vacas y resulta que el problema es del toro, entonces por ese lado esta iniciativa lo que nos está invitando es a que podamos reconocer que cerca del 22% de los reproductores en el departamento pueden tener un problema de fertilidad, de ese 22% ya está comprobado que el 12% son toros infértiles, que hay que descartarlos porque no sirven y esperamos hacer 2.000 pruebas de fertilidad gratuitas. Sí, mira, yo he sido par evaluador de mi ciencia unos 15, 20 años más o menos y cuando yo veía la presentación que hacía la gobernación sobre el proyecto yo me preguntaba eso y de verdad me sorprendió que con 470 y pico millones hubiesen hecho tanto. Pero este proyecto en particular me llamó la atención, con un rubro muy mínimo hay que reconocer que se hizo mucho con poco, esa es la gran verdad. Gracias.